En estos días en que estamos venerando a las figuras de San Pedrito, todo el mundo se acerque. A darle gracias por todos los bendecidos que nos consigue desde el cielo y al mismo tiempo para pedirle por todas nuestras necesidades que en este momento son múltiples. Es decir, vemos una gran depresión económica en la ciudad de Chimbote y por lo tanto necesitamos rezar, orar y poner manos a la obra a ver si todos juntos somos capaces de sacar a nuestra ciudad del marasco en que se ocurre. Que durante estos días por lo menos no haya delincuencia, no haya asesinatos, no haya cosas que lamentar, sino sencillamente que sean unos días donde las familias se congregan para poder pasar unos días de alegría, de tranquilidad, que al mismo tiempo donde todos nosotros no podemos mirar la cara como lo que somos, como hijos del mismo cuerpo, y por lo tanto no me van a necesitar de corazón estos días en días de serenidad, de tranquilidad, no haya tragedias que lamentan. Vamos a ver, si bien es cierto que algunos dicen que ya debería desaparecer el estado de emergencia, el señor alcalde de Comunica, que es opinión de todos los alcaldes, distritales, y bueno, que conforman la región Alcas, pedir al gobierno que se prolongue por un tiempo más el estado de emergencia, si esto es necesario para que no haya presencia delincuencial. Acá en Chimbote me parece que yo estaría dispuesto a hablar con el señor ministro del Interior, que es amigo mío, en este mismo instante, para que de alguna manera se prolongue por lo menos durante estos días el estado de emergencia. ¿Y acuérdate con el señor ministro de emergencia? ¿Está de acuerdo? Mire, yo realmente no soy un experto, tengo la impresión de que ha bajado muchísimo la delincuencia, y espero, bueno, que van a venir gente delincuentes sin duda alguna, pero ya todos tenemos que estar sobre aviso para que no nos asalve, para defendernos, y bueno, si hay gente peligrosa yo creo que sí habría que prolongar el estado de emergencia. Gracias por ver el video.